hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de prichos en esta ocasión les quiero traer algunas novedades en la colección de movie night y algunas otras cositas que encontramos en este prichos y veamos está este paquete de cajas como de palomitas que trae seis y también está metiendo muchas cosas para azar de esta colección de movie night y se me hace bastante curioso porque están muy enfocados obviamente como su nombre lo dice al cine no aunque esta nos habría quedado bien esta colección el año pasado puesto que nos la pasábamos en casa ahorita ya es un poco más accesible salir e incluso ir al cine pero aún así está bastante bien porque trae muchos utensilios de cocina no y ahorita que se acerca o que ya estamos prácticamente en temporada de mucho calor pues se presta también para hacer todo esto en casa no y vemos aquí estos platos que también ya les había mostrado en otro vídeo que son extendidos y de esta forma ovalada pero están bastante curiosos y bastante prácticos porque trae tres piezas y cuando se están cobrando prácticamente una sola en 20 pesos también en esta sección vemos algunos productos rezagados que tienen de otras colecciones y pues aquí podemos ver que hay esta de de belleza de varias colecciones hay que se están juntando del floral y de otras cosas que hay prácticamente es como el rinconcito de lo que les está quedando no estas carteritas me encantado estos monedos me encantaron porque están bastante curiosos no las caritas que tienen los dibujos el color y todo eso me encantó se ve bastante bonito y ahorita tienen muchos ahí de estos pero bueno ya sabemos que en prichos todo se acaba bastante rápido vemos que tienen muchos diseños la verdad que me encantaron vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Y continuando con este recorrido he encontrado este paquetito en el área de juguetes. Es un tecladito, está bastante curioso, primera vez que veo que llevan este producto. No sé qué tan bueno salga, pero sí es pon que es de los que se usan con pilas. La verdad que está bastante práctico y para que al menos lo jueguen los niños está bastante bien. También en el área de fiesta me encantó porque están metiendo muchos de estos paquetes. Y se me hacen bastante bien porque vienen varias piezas y todo a 20 pesos. Pero pues trae bastantes discípulos ahí. Se me hizo bastante bonito. Y estos que ya les había mostrado en otro video, que es en el área de salud, son masajeadores. Pero vemos que vienen en varias presentaciones. Estamos viendo tres. Se me hacen bastante prácticos porque están en 20 pesos. Y pues aquí vemos de hecho que son como de madera. Están bastante bien. Esto que igual ya habíamos visto para las bicis. Y estos organizadores que les están llegando. Vienen en forma de manzanita y como de flor. Me gustaron mucho porque traen bastante espacio ahí. Viene con sus divisiones en la parte de adentro. Y pues se me hizo bastante práctico. Aquí vemos más de esto de área de fiesta. Que vemos que tienen pues ahora sí que bastante producto ahorita que les está llegando. Vemos que tienen ahí varios de estos. Yo creo que ahorita les está llegando bastante. Comparando con otras semanas. Están, tienen bastantes productos diferentes. Esa de las estrellas se ve bastante bien. Este igual ya, este sí lo había visto en otras ocasiones. De las estrellas no. Y vemos también de estos para decorar. Que son este, y de hecho vienen en varios colores. Estas farolas creo les dicen. Más de estos para colgar que pues debe ser el clásico letrito de Happy Birthday. Pero se me hace bastante bueno. Y este que no había visto yo que me entiendan que es primera vez que yo lo veo. Este de unicornio que me encantó. Me gusta mucho porque traen varias piezas. Una sola bolsita vemos que trae varias piezas. Y pues están decoradas. Vemos que tienen brillo, bastante color. Y se me hace bastante práctico. De estos igual para lanzar. De esos hay algunos que no salen tan bien. Porque aunque lo intentes lanzar no lanzan nada. Y en el área de cocina aparte de esos vasos de colores que están metiendo. Que se ven bastante bonitos. Vemos estos contenedores. Que vienen también con sus tapas y el asa de color. La tapa se levanta ahí con nada más oprimiéndole. Y se ve bastante bonito. Me gusta porque viene esta presentación en varios colores. Y estos son vinagreras. Me encantó la forma que tienen este diseño. Ya había visto otros modelos de vinagreras. Pero no este. Me gusta porque trae también su tapa de corcho. Y se me hace bastante, bastante bonita la presentación esta. Vemos aquí de estos que ya habíamos visto en otros videos. Están metiendo muchos también de ese tipo de, tanto de tazas como de platos. Más de estos envases de vidrio, estas botellas. Eso hay muchos igual, muchos floreros de estas que son licoreras. Esas me encantan porque la presentación que trae está bastante bonita. Y por 20 pesos la verdad que está súper económico y bastante bueno. Hay muchos vasos de estos platos. De esos que vienen con forma de manzanita o de corazón también. La verdad que está bastante bueno todo lo que están metiendo de cristalería en el prichos. En estos momentos. Y eso es todo en este video. Espero les haya gustado. No se olviden de visitar mis redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina